La inseguridad de Namosoc tiene atemorizados a los habitantes. Aseguran que han incrementado los robos a casa habitación, a transeúnte y a comercio, pero también los delitos de alto impacto. Pues sí está crítico porque ahorita como no tienen elementos para andar dando rondines, y pues está crítico. Hay mucho temor porque ahora sí que todo el municipio está en eso, porque por todo lo que se ha visto y todo lo que se ha encontrado, pues ya también ahora sí que da miedo hasta salir en las noches. Ha habido desde secuestros, ha habido desde, digamos, los famosos que roban combustible o que roban trailers de mercancías, es lo que se menciona. Pésimo. Pues realmente yo no sé. Hay poca vigilancia en todas las colonias, para muestra, llave, copen, todo eso. Ahorita robos, no sé, trasiego de gas, gasolina, no sé, tantas cosas. Señalan que la falta de policías es evidente, y es que el municipio cuenta solo con 45 elementos. Pues muy pocos, muy pocos, muy pocos. Bueno, y esto se ve, no hay, pero a lo mejor por ahí andando sus rondines, pero sí hay muy poco, hay muy poca, muy poquita vigilancia, vamos. ¿En su calle, en su colonia, usted ha visto patrullas, ha visto policías? No, no. Una que otra se da una vueltecita, pero no, no es como que esté por ahí, pues, resguardando. Aunado a ello, el presidente municipal de Amozoc, Bernardo de la Rosa, denunció que la administración saliente dejó un parque vehicular y armamento inservible. En ese sentido, indicó que ha solicitado apoyos del programa de fortalecimiento para la seguridad para incrementar el número de patrullas en el municipio. Tenemos un parque vehicular inservible que no sirve, ya que la administración saliente nos dejó vehículos en todas las calles, en talleres, ahí se los dejaron abandonados y en calles. Ahorita nada más tenemos pocos vehículos en circulación, pero prontamente vamos a tener ya un parque vehicular nuevo para que se encargue del tema de seguridad en el municipio. Calculo yo algo así como unas 30 patrullas. Asimismo, el presidente municipal informó que ante la falta de policías en Amozoc, se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.